El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Solo tú y yo, dentro de cuatro paredes en mi cuarto Fueron la receta para un plan irreversible Un plan que se me dio Los humanos lo reconocemos como éxito Pero es simplemente un plan Un plan que camina de la mano Por tantas cosas como la meter de patas La cerradera de puertas La pichadera La envidia dentro de un movimiento Que cargue el éxito y la puerta Para poder cruzar Sin tener que atravesar el brazo de la alta sociedad A diferencia de la multinacional A mí me construyeron ustedes Ustedes subieron las piernas que se interpusieron en el camino Me abrieron las puertas que se me cerraron Ustedes decidieron que era mi turno Y ahora me toca a mí Farroko, el talento del bloque Y ahora me toca a mí Y ahora me toca a mí A sacarle el humor y el ambiente Y a presentarle a mi nuevo patita El talento del bloque Y ahora me toca a mí y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!